hola buenos días acá estamos limpiando este aquí tengo a papates monte que sirve para olor a la sopa y pues estoy quitándole los montes para que quede ya más limpio verdad también ya traigo la mora para hacer una sopa vamos a llevar ya la mora para hacer la sopa ya tengo el pollo matado también y este y allí pues que hacemos una sola sopa qué más decirles verdad espero que los que vean este vídeo también les gusta esta es la vida del campo pues verdad que uno en el campo cultiva cualquier cosita ayotes guisquiles la mora chipilín chipilín no lo tengo acá pero si tengo también chipilín y este y bueno acá tengo ya la mata de ayote y de este lado está ya la mata de ayote que ya va a empezar también a dar ayotes y pues este lleva ya las flores y esto me decía mi hijo en la mañana verdad que esto es lo bonito del campo porque uno cualquier cosita planta y en cambio pues donde no hay espacio en los lugares de ciudad no hay y me decía él donde cultivar y todo todo tiene que ser comprado verdad entonces en el campo tenemos esa riqueza salud